Ahora sí Paula, lo que me estaba diciendo. Bueno don Aurelio, resulta que yo hace aproximadamente cinco años vengo presentando una depresión que realmente no tengo claro por qué me ha ocurrido. Quizás en el mejor momento de mi vida me sucedió y fue en el momento en que ingresé a la universidad, un sueño que tenía aplazado desde hace mucho tiempo por razones económicas y laborales, pero siempre había sido digamos que la meta más grande que he tenido en la vida, pero resulta que ingreso a la universidad y me estrello contra el mundo porque siempre he sido una mujer muy perfeccionista y en mi época de estudiante siempre fui muy brillante, muy excelente, destacada y resulta que dentro de la universidad y mis primeras notas son completamente deficientes y me trastoco completamente. Tanto es que este año debí haberme graduado y apenas voy en el segundo año porque lo único que he hecho es postergar y cancelar periodos y materias por la única razón que siento que tengo miedo al fracaso. He ido donde psiquiatras, donde psicólogos y realmente nada me ha servido, pero he llegado hasta el punto donde simplemente le he perdido el sentido y el amor a los sueños sea la vida. Y eso me tiene altamente preocupada porque considero que siempre fui una mujer muy berraca, muy echada para adelante, con sueños muy frescos y con ganas de salir adelante y sobre todo considerándome que he tenido las capacidades innatas para lograrlo. Sé que mi punto de partida de partida ha sido para esta situación que he vivido ha sido el fracaso en la universidad. Eso me ha tenido paralizada y me ha simplemente puesto en medio de la culpa y del pasado porque vuelvo y le reitero que fui una mujer muy brillante pues en mi época de estudio, solo que dejé de estudiar casi nueve años y creo que volver a ingresar a la parte académica me bloqueó. Además de que siento que hay un suceso en mi vida que también trastocó muchas cosas y fue el hecho de que yo estudiaba aquí en el liceo de la Universidad de Medellín y digamos que mentalmente estaba programada para pasar inmediatamente a estudiar Derecho a la misma universidad, pero mi padre, por circunstancias que tal vez ahora entiendo, tomó la decisión de irse para un municipio de acá de Antioquia, pero fue un digamos que un cambio sin preemitación para nosotros porque no tuve tiempo de despedirme de nadie, no hubo como duelo frente a eso. Y lo que más me duele es que ese año me había ganado una beca para estudiar de manera gratuita, o sea, yo había, yo me había ganado una beca de honor y eso de pronto creo que, que después de muchos años ha sido como una bomba mental para mí. Sí, pero hoy por hoy vuelvo y le reitero que, que he sentido, yo soy, o sea, soy de las que pienso que hay una evolución espiritual y sin palabras más o palabras menos, siento que mi espíritu está encarcelado. O sea, o sea, me siento así y se me ha somatizado físicamente muchas cosas, tanto es que hay días en que no quisiera levantarme de mi cama. Entonces, por eso vengo acá, porque creo que, que después de buscar muchas alternativas, siento de que lo mío más que físico es un, es algo espiritual, algo del alma, que tal vez mucha gente no comprende, porque la depresión es una enfermedad que no es tangible. Y yo a veces quisiera tener, pues si me perdonas algo que digo por locura, quisiera tener una enfermedad que, que se me viera para que realmente creyera. Mi esposo va a ser el único que, que me ha acompañado en este difícil espacio de mi vida, porque han sido cinco años completamente de involución. Entonces, yo pienso yo, aunque en el fondo creo que, que esta situación me ha hecho crecer en otros aspectos, porque he podido entender que, que más allá de las cosas materiales y superficiales, hay algo más importante y es esa paz espiritual, que eso nadie lo compra, ni el dinero, ni los títulos, ni nada. Pero, si no quisiera, o sea, me siento como un cadáver viviente, quisiera volverle a, a volver a retomar mis sueños, mis ilusiones, a retomar mi carrera, porque creo que puedo ser una profesional competente e idónea. Pero necesito salir de estas cárceles con las puertas abiertas, yo lo llamaba así, porque me siento de esa manera, como si en mi cuerpo estuviera encerrado algo, porque hay una, pues hay una Paula que quiere hacerlo todo, que quiere levantarse, estudiar, pero hay otra que simplemente está ahí, como hermética, que no puede salir. Y esa es mi realidad, no, he perdido el desgano por, por leer, por estudiar, por escribir, después de que era una, una completamente enamorada de, de la academia, he perdido todo ese desgano. La, me he vuelto irresponsable, porque realmente cuando sé que tengo que hacer las cosas, no las hago, y cuando se llega al punto de partida donde realmente el término se vence, y lo único que hago es latigarme y culparme por no, por no hacer. Entonces es como si, vuelvo y le digo, hubiera una dualidad, una que quiere y es capaz, y la otra que está ahí, encerrada y que, que paralizada completamente, que no, que no hacen la realidad, que está como divagando. Entonces, esa es como, como mi historia. Tristezas, además de la depresión, otras distintas. No, realmente la tristeza más grande es no haber podido, teniendo las posibilidades, pues todas mis capacidades innatas, no haber podido avanzar en mi carrera. O sea, eso es de las cosas que, que me da una profunda tristeza. Y también me causa mucha tristeza, don Aurelio, pues de una u otra manera que todo lo que me pase, afecte a la persona más buena que ha llegado a mi vida, y es mi esposo. Porque él, de una u otra manera, ha tenido que vivir en carne propia toda mi situación. Entonces creo que, que lo que me ha afectado a mí, de igual manera, lo ha afectado a él. ¿Y tienen hijos? No, no. Ese es otro paralelo porque he postergado tener hijos y quisiera, tal vez, ser madre, pero creo que en las situaciones que me he encontrado en estos, en este tiempo, no era la más adecuada para traer un ser humano acá. No, creo que antes uno no puede dar de lo que no tiene. Esa es mi, pues como, mi visión de la vida. Entonces creo que eso ha sido lo que, o sea, estoy bloqueada mentalmente, estoy bloqueada completamente. He sido muy perfeccionista. O sea, para mí en la universidad, un tres, era una mediocridad, me latigaba completamente. Entonces, o sea, antes de avanzar y de tener la verdadera de luchar, simplemente me, o sea, la salida más fácil mía era retirarme, retirarme completamente de mis estudios. Y por eso no he podido avanzar porque con el ánimo de ser siempre de cinco, no, no he hecho como el deber de enfrentar mis fracasos o de enfrentar mis errores o de enfrentar el hecho de que no soy perfecta. Entonces creo que, pues creo en lo que, en la introspección que he hecho en mi vida, que realmente eso viene desde, desde mi niñez, desde mi pasado, tal vez desde mucho antes, porque creo en la evolución, pues como el espíritu, creo en eso. Entonces, tal vez esa, pues pueda ser, puede ser una de mis alternativas, estar acá hoy con ustedes. ¿Se ha muerto alguien que te ha afectado? No. ¿Es de día o de noche? De día. Ajá. ¿Y qué está sucediendo? No, estoy recordando que el día de mi grado de bachiller, mi papá inicialmente no estuvo allí y me dolía no verlo. Pero, luego llegó, casi terminándose, toda la ceremonia. Yo, tal vez, esperaba que él me, me abrazara, me felicitara. Pero no, realmente no, no lo hizo y, y eso me, me dalió mucho. Si tu corazón quiere llorar por ese dolor que está ahí guardado, déjalo que llore, déjalo que llore, déjalo que tu niño interior se desaborde. Y mientras lo haces, vamos a hacer lo que en psicología se llama un cambio de rol. Lo que en psicología es asumir el papel del otro en ese momento. Voy a contar de una a tres y permite que Juan Pablo se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambia. Juan Pablo, ¿por qué no estuviste en la ceremonia del grado de tu vida? El hecho más importante en la vida de tu vida. Estudió once años para llegar a ese momento. Once años, y por cuestión de minutos, tú no estuviste ahí. ¿Qué pasó? Yo siempre quise estar, pero... Pero soy muy egoísta. Pero, ¿qué tenías que egoistearle a tu hija? Es tu hija. Era el grado de tu hija. ¿Qué tenías que esconderle a tu hija? ¿Qué tenías que esconderle a tu hija? ¿Así no haya sido cierta? No, nunca le he dado explicaciones a él. Pues eso le dolió mucho a tu hija, mucho. Porque ella quería compartir ese cartón, esos momentos para ella tan felices, los quería compartir con ustedes, sus padres. Entonces, a ella no le cabía en la cabeza, que tú estuvieras dedicando ese tiempo, esos minutos tan especiales, a otro que hace o a otra persona. Ella miraba al público a ver si tú estabas ahí. ¿Quieres que ella te perdone por eso? Sí. Ella te está escuchando espiritualmente. Háblale. Híja, me adoro. Siempre te he admirado. Cuando lo he dicho, pero yo siempre te he admirado, siempre. Muchas veces he querido abrazarte, pero no he podido. ¿La quieres abrazar hoy, Juan Pablo? Tú acabas de decir, siempre le he querido abrazar. ¿Lo quieres hacer? Dejas un poquito ese orgullo. Esa soberbia y la abrazas. Alguien decía, más vale tarde que nunca. Sí, sí, quiero, sí, quiero. Bien, te la voy a ayudar a abrazar. Abraza a tu bebé y acaríciala si quieres. Hija, te amo. No, no, no. A ver, tú siempre vas a lograr todo lo que quieres. Eres una triunfal. Eres la mejor. Me he sentido siempre orgulloso de ti. Siempre. Ya la puedes soltar con la mano. Paulita, ¿le perdonas eso que te está diciendo y un poquito más? No, no, no. 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 No he podido lograr todo lo que quiero. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 lo conoce como el doctor Jesús todos lo llaman simplemente Jesús pero llegó a ser muy importante no es el cartón lo que da la importancia hay personas que tienen más cartones que un tuburio y están manejando taxi Steve Jobs quien hace poco falleció el genio de Apple lo más que logró puede ser bachiller high school comenzó el primer semestre en la universidad y se tuvo que retirar porque su papá ya no tenía dinero con que pagarle la universidad y se retiró no pudo ser doctor pero llegó a ser el genio del diseño de los últimos 10 años a nivel tecnológico Steve Jobs como ese te podría contar más casos estar joven estar bien casada te quedan muchos años por delante yo voy a hacer la cuenta cuántos tienes 31 años te quedan 63 años de vida o sea que te quedan dos terceras partes de lo que llevas llevas 31 y de los 31 no cuento los primeros 10 porque estaba muy bebé estabas aprendiendo a caminar apenas estaba yendo a la escuela primaria eso no los cuento tampoco cuento los primeros 15 porque todavía tenías que ir al bachillerato todavía tus padres decidían por ti todavía los profesores decían que exámenes te iban a hacer o sea que eso los quito no cuento los primeros 17 porque todavía no era ciudadana el gobierno colombiano todavía decía que tú eras menor de edad o sea que apenas a los 18 empezaste a figurar en el estado y 18 a 31 cuántos da muy poquitos años o sea que realmente llevas muy poco tiempo te faltan 32 años o sea que puedes hacer dos veces lo que hasta ahora has hecho dos veces ya podrías entrar atrás a la primaria entrar atrás al bachillerato entrar otra vez a la facultad terminar y volverlo a empezar dos veces y con la diferencia de que en esos primeros 31 pues tu papá sí fue muy importante dependías para mucho de él pero en estos últimos 62 ya la persona más importante eres tú y además tienes quien te ayude Jesús el maestro que viene a enseñar el perdón o Gautama Siddhartha Buda el maestro que viene a enseñar el desapego ya que ahí tienes a los dos maestros desapegarte de ese pasado y perdonar lo que haya que perdonar de ese pasado dos maestros tienes ahí Gautama Siddhartha y Jesús tú quisieras que ellos te ayuden sí pues ahí está son dos luces brillantes que hay ahí muy brillantes recuerda las palabras de Jesús en el huerto de los olivos padre si he de beber de ese amargo cáliz que te haga tu voluntad y no la mía si eso es algo que tú tenías que pasar en tu proceso de evolución espiritual llámalo como quieras llámalo padre llámalo parcero llámalo mi amigo llámalo universo no importa pero tú y yo somos pajitas de polvo en el espacio cósmico simplemente siguiendo un proceso del universo y el universo sabe cómo hace sus cosas que tal vez que tal vez que tal vez entregale al maestro toda esa tristeza que tenía no la necesitas tú y yo somos pajitas de polvo cósmico polvo de estrellas y simplemente estamos siguiendo un proceso de evolución del universo donde parece que es perfecto pero al mismo tiempo se le ve evolución o sea que todavía no ha alcanzado la perfección porque si algo está en evolución no ha llegado a donde es y si no ha llegado a donde es todavía no es perfecto y si el universo no es perfecto tú y yo tampoco lo somos tomemos la historia de creación del universo o del planeta tierra por Dios supuestamente según la idea que el hombre tiene de Dios es perfecto y algo perfecto tiene que hacer cosas perfectas pues resulta que hizo la creación hizo el planeta tierra y le quedó mal hecho y tuvo que mandar un diluvio universal a que acabara con todo para él volverlo a hacer nuevamente luego no le quedó bien la primera vez y era Dios entonces será que a una zumbambica llamada Paula Andrea le va a salir todo perfecto de primera vez no que se baja esa nube se subió muy alto se le subió el ego con las calificaciones iniciales sigue le entregando a los maestros todo ese dolor toda esa tristeza que antes había no la necesitas te faltan 62 años o sea que le puedes dar dos vueltas exactamente a lo que en este momento llevas dos vueltas o sea te puedes volver a casar dos veces anda aproveche para que escoja si quiere cambiar de marido no, no quiero ahí estoy yo si quiere que le mande una bebida entonces aproveche y haga todos los cambios que quiera hacer que los pueda hacer dos veces llevas 31 años te faltan 62 más claro no canta un gallo o sea que puedes estudiar derecho y después si te provoca puedes estudiar torcida que hace el sentido que ya estoy muy bien ¿vieja? que debería tener una maestría ¿tener qué? una maestría ¿sí? entiendo que a piedad yo hubiera logrado muchas cosas ese era el proceso que tenías que seguir ese era el proceso que te tenía el universo que te tenían tus maestros solo el universo sabe si con esa supuesta maestría hoy tu ego se hubiera subido tanto que tu alma ya estuviera negra de la vanidad del orgullo de la soberbia no lo sabemos a veces el universo nos da latigazos para que entendamos ¿sabes qué ejemplo puso Steve Jobs? dijo a veces la vida te da con un ladrillo en la cabeza para que tú reacciones ¿y a qué se refería Steve Jobs? su madre lo rechazó cuando él estaba en el vientre no lo quiso tener me imagino que pensó en abortarlo pero a última hora lo regaló primero segundo él tenía su sueño ser profesional pero en el primer semestre en la facultad los ahorritos del papá se acabaron y él se tuvo que retirar y ver que sus amigos seguían estudiando y después fueron profesionales y él se quedó solo lo que llamamos bachiller o high school tercero cuando ya el éxito le estaba dando fortuna le descubrieron un cáncer que fue el que lo mató murió el año pasado y aún con ese cáncer él luchó y luchó y luchó y muchos de los inventos tecnológicos que en este momento la gente utiliza y que son infaltables como el iPad con los computadores con imágenes con fotos eso es producto de él y luchó hasta el último instante ya estaba muy grave cuando él nombró a su sucesor en Apple pues él aprendía de cada una de esas cosas y él dice en su biografía que la puedes mirar en internet que él se miraba todos los días al espejo y cuando lo hacía él hacía de cuenta que ese era su último día en la vida antes de tener el cáncer que ese era su último día y lo iba a vivir como si fuera el último y a eso considera él le debió el éxito porque ponía lo mejor de sí en ese que él se iba a hacer el último día de su vida y así 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 hasta que un día realmente fue el último el año pasado pues igual puedes hacer tú imaginar que este último día lo vas a disfrutar a vivir a gozar que la vida te da otro maravilloso y otro pues mejor todavía tienes salud tienes belleza tienes un buen esposo tienes papá bueno regular pero lo tienes hay gente que no tienes mamá tienes un amigo a mí mira todo lo que hay a tu alrededor te voy a contar la historia de una señora que compró un tapete para la casa y me llevó a que yo lo viera margarita como te quedó lindo ese tapete que sala tan espectacular ese comedor como se ve de bonito y empecé a hablarle maravillas del tapete y me dijo sí pero ya le puso un pero pero que margarita venga allí entramos al closet entré al closet de la habitación que margarita yo lo veo muy bonito sí agáchese me agaché margarita y qué ahora coge esta linterna la cogí y qué margarita se ve muy bonito yo lo estoy alumbrando sí alumbrando retire ese cajón que hay ahí saque el cajón del todo sáquelo y mire allá en el fondo en el rinconcito no está viendo un quemado de un cigarrillo margarita sí y qué cómo que qué un tapete que me costó un millón de pesos tan 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 y ese hijo de madre trabajador tenía que estar fumando aquí margarita pero eso no se ve está abajo de un cajón en el closet tengo que coger linterna para mirarlo pues cuántas personas somos como margarita que en vez de disfrutar toda la extensión del tapete todo lo positivo que hay alrededor nos concentramos en el quemoncito sí pero es que él me sacó de la escuela sí pero es que me hice entender realmente yo soy mi afortuna mucho que más que me tiene a mi al lado que tiene a tu esposo que vas a ser mamá mira todo lo bonito que tienes y que dentro de poquito vas a ser abogada y con muchos méritos porque ya vas a ser casada que tiene más méritos y ahí sí en adelante a disfrutar los 62 años que te faltan de vida quitémosle 5 que te faltan de estudio pues disfruta 50 y pico de años puedes hacer especialización máster lo que quieras y de vez en cuando algunos diplomados porque ya se volvió hasta de moda que cualquier conferencia que dictan dan un diploma y eso ya lo llaman diplomado entonces la gente es llena de diplomados no, conferencias a las que asistió y algunas veces ni asistió pero como pagó el curso le dan el diploma entienden si hay cosas cosas que no tienen valor económico como la paz espiritual exacto lo demás es una añadidura y lo demás se queda aquí en el momento en que nos llamen y nos tengamos que ir entonces me entregas a las tristezas yo me las llevo no las necesitas imagínate ocupando ese corazón con tristezas cuando necesitamos desocuparlo limpiarlo muy bien y llenarlo de amor para tus futuros hijos entreguenme eso yo me lo hago y llenarlo de amor y llenarlo de amor y llenarlo de amor un poco yo me lo hago y llenarlo de amor un poco llenarlo de amor me dices cuando retiras ya vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos, fuera ahora en ese espacio que quedó libre coloca amor alegría felicidad positivismo motivación berraquera, empuje energía capacidad reto ahora con ese amor que está empezando a crecer y expandirse y ponerse luminoso en ese corazón y en todo tu cuerpo quisieras que perdonemos a Juan Pablo por su ignorancia sí, quiero perdonarlo bien, hagámoslo papá papá, te perdono, yo te amo mucho ya que nunca has querido hacerme nada lo sé también no pásame pásame la espéhan mucha pásame perdono ahora con ese amor que te está empezando a envolver ve profunda otro momento que antes te hubiera hecho sentir mal ahora con ese amor Gracias. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Estoy viéndome como personera de mi colegio y en ese momento siento mucha frustración porque no pude hacer muchas cosas que hubiera querido hacer como personera, pero ahora entiendo que no fue mi culpa que estaba aprendiendo y que además no todo lo que había a mi alrededor me favorecía para lograr esos retos en el colegio, pero me siento ya tranquila. O sea, pensaba que era mi culpa, pero no. No fue mi culpa no haber logrado alguno al meta. Mira qué maravilla. Mira lo que es la magia de ese amor que está creciendo en tu corazón. Es un amor mágico. Vas muy bien. Ahora ve profunda a otro momento que antes te hubiera afectado. Gracias. 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 Hoy estoy en la seccional de la policía. Quise ser policía inicialmente, pero mis miedos no me lo permitieron. Yo me sentía desprotegida y cuando fui a presentar el examen, como siempre me decían que no tenía la estatura, como siempre había escuchado a mi alrededor ni siquiera. Ni siquiera tuve el valor de esperar, porque me dían alrededor personas altas que sí podían llegar a pasar el examen. Yo no quise ni siquiera hacerlo, porque ya me sentía perdedora. Pero no era así. Yo me perdono, eso va a confundir. Ajá. Te voy a contar la historia de dos personas que rechazaron a la policía porque no tenían la estatura. El primero era francés y en el colegio era tan bajito que le decían napito. Imagínate cómo era. Ya en el bachillerato, en el high school, le decían napo. Seguía siendo bajito y gordito. Y a veces le daba por ponerse una mano en el estómago. Se mantenía así. Napo. Se presentó a la policía y no lo hicieron recibir porque no tenía la estatura. Imagínense un policía napo o napito. Los delincuentes se burlan de él. Entonces, más bien decidió entrar al ejército francés, que allá ya no le ponían problema por la estatura. Y demostró ser todo un líder, todo un león para las artes marciales. Y como demostró ser un león, le decían napo león. Y llegó a ser general. ¿Perdió batallas? Sí, perdió. Pero de las que perdía, veía cuáles eran sus errores. Miraba la estrategia del enemigo y ese conocimiento lo aplicaba en la siguiente batalla. Y ganó la principal de las batallas, la última. Y quien gana la última batalla, gana la guerra. Y él ganó la guerra. Y era napito. Vamos al segundo. Era un niño de apellido Uribe. Aquí en Colombia. Le decían Uribito. En la escuela. Ya luego, cuando estaba más grande, se presentó a la policía. Y lo rechazaron. Porque era muy bajito, muy. Entonces, tuvo que conformarse. Tuvo que resignarse con ser el presidente de Colombia. ¿Qué te quiero decir? Que solo el universo sabe que nos tiene preparados. Y el universo no te quería como mujer policía. Y a donde manda capitán, no manda marinero. Tú y yo, vuelvo y te lo repito. Somos motas de polvo. De estrellas. Flotando en el cosmos. Eso somos tú y yo. Dejémonos llevar del universo. Fluyamos con las energías del universo. Entonces, te perdonas por haber sentido mal en tu corazón, en tu alma. Por no ser hoy la gendarme Cartagena. Porque hasta el nombre te lo quitan. Ya te empiezan a llamar por el apellido. Yo sé que hay otras cosas donde puedo ser mucho mejor, mucho más útil. Entonces, saca esa tristeza que te dio. No la necesitas. Gracias. Y ahora, con el amor que cada vez se crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que antes te hubiera hecho sentir mal. Ya estás ahí. No, no puedo encontrar. Qué maravilla que ya no hay más. Ahora, busca entonces miedos. A ver si encuentras alguno. Sí, sí, encuentro miedo. Siento miedo de presentar mis exámenes en la universidad. Siento mucho miedo. Ajá. Porque pienso que voy a volver a fallar. Ajá. Porque entre esos miedos, como no he sentido ganas de estudiar, entonces no me preparo bien y siento miedo de sacar cero, de sacar uno. No, no quiero. No quiero. No quiero. No quiero ver uno. No va a hacer mis exámenes. Quiero estudiar. Quiero prepararme. Mira lo que estás diciendo tan bonito. Quiero estudiar. Quiero prepararme. Quiero luchar. Quiero vencer. Quiero salir adelante. Pero vamos a ver qué es más poderoso. Si el quiero que tú quieres o el profesor. Siento mucho miedo cada vez que entro una hora de clase. Cuando me van a preguntar. Y me duele porque sé que puedo. Claro que puedes. Claro que puedes. Recuerda las palabras de Jesús. Que entre otras cosas no sé quién la escuchó porque él estaba solo en ese momento. En el huerto. Recuerda las palabras de Jesús. Recuerdas que él tenía miedo. Cuando él visualizó que iba a ir al Calvario a morir en la cruz. Y él sí sabía que le iban a rajar. Él sí sabía que le iban a hacer un par de hoyitos o de huequitos en las palmas de la mano. Muy parecidas a un cero. Viéndolo bien. Esos hoyitos. Un par de ceros. Míralo bien. Aquí en la palma de la mano. En la palma de la mano. Y. En los pies. A él le pusieron cuatro ceros. Y él sabía que se los iban a poner. Y viéndolo bien le pusieron un quinto cero. Porque aquí. En el costado con una lanza. También le hicieron un huequito como un cero. Y viéndolo bien le pusieron más ceros. Porque yo me pongo a mirar la frente de Jesús. Y veo que aquí tiene un huequito. Aquí tiene otro. Por aquí le veo otro. No, es que hay unos grandes y chiquitos. Y unas espinas. Porque se burlaron de él con una corona. A él se le llenaron de ceros. Y eso sí dolía. Bueno. Los tuyos están en un papel. Oiga. Y yo recordando mis calificaciones. Del bachillerato. Esas sí eran bonitas. Cuando yo estudié. El profesor se tomaba el trabajo. De las calificaciones perdidas. Las hacía en rojo. Y las otras. Eran en azul o en negro. Pero las perdidas en rojo. No te imaginas mi libreta. Ahora te la pudiera mostrar. Qué tan espectacular. Eso tenía como tres colores. Y hoy eso para mí es una anécdota. Y lo que te estoy diciendo es cierto. El único premio. Pienso yo. Que han dado en el Paraninfo. De la Universidad de Antioquia. En Medellín. Porque cuando yo me gradué bachiller. Yo estudié en la Universidad de Antioquia. Cuando tenía bachillerato. Ya no lo tiene. Pues en ese momento estaba yo en. Primero bachillerato. Lo que sería como el sexto grado. No. Primero no estaba en segundo. Bueno. Ya mi memoria no va a ser al primero o segundo. El hecho es que estaba. Iba perdiendo el año. No sé ni cuántas materias. Y me llamaron a rectoría. Que llevara el acudiente. Yo lloré allá. Pedí otra oportunidad. Me la dieron. Me propuse estudiar. Y logré pasar el año raspado. Pero lo pasé completo. Pues ese día en el acto público. Yo me llevé una sorpresa. Cuando llaman. Premio. A esfuerzo personal. A Aurelio Mejía. A Aurelio Mejía. Y salí. Y me dieron un libro. Que hoy lo guardo con mucho orgullo. Que llama. Los forjadores del siglo XX. Lo tengo en mi biblioteca. Como algo muy especial. Yo pienso que el único premio. Que ha andado en la Universidad de Antioca. Un mal estudiante. Ese fui yo. Entonces igual. Dentro de poco estamos celebrando el grado de Paula. Diploma de esfuerzo personal. La señora. Paula. Cartagena. Y los aplausos. Napo perdió batallas. Él perdió. Es que nadie las gana todas. Jesús no las ganó todas. Jesús no las ganó todas. Pero ganó la más importante. Igual tú. Mira. Para muestro un botón. Y te lo voy a mostrar en la cámara. Mira el zapato que tengo. Especial en este momento. Parece del Esmad. Parece del Espadrón de Policía Antimotines. Me lo pusieron. Porque hace 25 días era. Pisé una piedra. Se me dobló el pie. Y me alcancé a fracturar un dedo. Pues. ¿Cuántas piedras he pisado yo en mi vida? ¿Cuántas pisadas he hecho? Millones. Pues llegó una en que me volteé el pie. Y en este momento ya estoy superando eso. Igual. Tú también vas a tener piedras en tu camino. Piedras emocionales. Piedras afectivas. Piedras en la universidad. Piedras con amigos. Habrá mucha cosa que te saque la piedra. Pero es que el camino no se mide por las piedras individuales. El camino se mide por toda su extensión. Me dice entender. Sí. Esos ceritos que te van a poner allá. Si es que te los ponen porque yo estoy dudando. Porque tú eres muy barraquita. Tú eres capaz. Pues van a ser como unas piedritas para adornar tu camino. Y van a quedar como anécdotas. Sí. Eso no será la misma anécdota. Yo puedo. Tú puedes. Tú eres capaz. Ahora vas a salir de aquí supermotivada a estudiar. A activar esa mente. A despertar esa campeona que estaba dormida en ti. Que tú has sido campeona muchas veces. Tú hace 31 años y 9 meses llegaste al planeta Tierra como tú una triunfadora. Tuviste que luchar contra miles y miles de espermatozoides. Para llegar primero a ese óvulo había que pasar unos laberintos largos, oscuros. Había que vencer obstáculos, aplicar estrategias, usar inteligencia. ¿Quién ganó? Ganaste tú. Y en ese momento sí estabas pequeñita. Parecías un pececito con colita. Y ahora que estás más grande, que tienes familia, que tienes motivación, que tienes salud. Te vas a chicopalar simplemente porque un profesor dibuja una bolita y no nos da el papel. Entonces, ¿qué campeona? Vamos para adelante. Sí. Sí. Quiero seguirla. Hágale. Entrégueme el desaliento. Entrégueme el desánimo que antes había. Entrégueme la desmotivación. Ya me llevo toda esa basura. Ya lleves. Ya me llevo esa basura de una vez. Fuera. Fuera. Ahora en ese espacio coloca todo lo contrario. Motivación. Energía. Empuje. Reto. Berraquera. Yo no sé cómo le dicen ustedes en México o en el Perú o en Chile, pero coloquen todo eso. Ayo no sé cómo lo tienen. Ayo. 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 Ayo casi. Quiero volver a ser responsable Quiero responsabilizarme Nuevamente mi vida Hacer las paz cuando las tengo que hacer Y no sentir bien Pues todo lo que estás diciendo en este momento Son mandatos Y lo que tú mandas se cumple Se tiene que cumplir Entonces visualiza en tu pantalla mental Todo eso que estás diciendo Visualiza enfrentando ese reto Visualiza superándolo Visualiza cumpliendo ese objetivo Visualiza haciendo eso que tienes que hacer Visualiza estudiando Estreír Free Fase Oficed ¿Cómo vas? Bien. Como dicen los muchachos, recarga a full las baterías. ¿Por qué sales de aquí con las pilas supercargadas? Ahora con esa paz, con ese amor, con esa vitalidad que estás sintiendo, busca ver si encuentras más miedos. No, no encuentro miedos, pero veo un ataúd. Ah, sí. Ok. Estoy viendo un ataúd. Pero no me da miedo. No me da miedo. Miremos qué hay dentro del ataúd. Gracias. 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 y sabes por qué eres tú porque estabas como muerta en vida tenías el ataúd al lado muerta en vida, así estabas antes o sea que ese ataúd ya no lo necesitas ¿qué hacemos con él? no lo quiero no lo quiero ver aunque no siento miedo no, miedo no siento sino que simplemente no lo quiero ver ¿es? ¿era por eso? ¿ya tu inconsciente había preparado el ataúd porque ibas a todas partes con él? entrégame, lo llevo, lo llevo yo veré a quién se lo regaló ¿es bonito siquiera o es feito? no, no, es bonito bueno, yo lo vendo vámonos, 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 vámonos fuera ahora en ese espacio te vas a colocar quiero colocar una diosa en la justicia quiero vale pero la vamos a cambiar esa diosa que tienen como símbolo de la justicia no me gusta y te lo voy a explicar por qué primero tiene los ojos cubiertos y la justicia no se puede aplicar con los ojos cubiertos ¿por qué? porque tienen una mano una balanza y estando con los ojos cubiertos ¿cómo hace para mirar hacia qué lado se inclinan los platos de la balanza? no lo puede hacer o sea que está aplicando justicia a la suerte a las componendas segundo tiene una espada en la otra mano ¿y cómo hace para abrandir una espada a una persona que está ciega? que no ve lo que está haciendo puede decapitar inocentes sí, cambiémoslo, cambiémoslo tercero está coja y tan coja es que han dicho la justicia cogea pero llega no, a los delincuentes hay que perseguirlos con agilidad sin cojera o sea que esa mujer que tomaron como modelo de la justicia no, de la justicia no, yo diría más bien de la ley porque ley y justicia son dos cosas distintas a muchos le aplican la ley y los condenan injustamente entonces cambiemos ese símbolo pongamos otro instinto uno que realmente represente no la ley la justicia no se ve un ángel no se ve un ángel entonces les queda como tarea a ustedes para que diseñen un logo símbolo nuevo para la justicia ahora con ese amor que estás sintiendo en ese corazón en todo tu ser busca profunda en todos los rincones a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar o retirar sí, tal vez soy muy autoritario quiero que todo sea como yo quiero ajá y quieres que cambiemos también eso sí, quiero cambiarlo porque porque no cansa en ese que me excedo Entonces, cámbialo como lo desees para esos sesenta y dos años que te faltan de vida. Quiero ser más tranquilo. Ver la vida sin tantos, sin tantas normas establecidas. Quiero andar más libre, como más libre de equipar. Ya no quiero que todo sea perfecto. Ajá. Lo quiero. Mencionaste algo muy interesante. Ya no quiero que todo sea tan perfecto. Pensemos en un bosque. Imagínalo. Y pensemos en un bosque perfecto a nuestra manera. Entonces uno dirá, perfecto, todos los árboles grandes. Y como los va a ser todos grandes, pues los va a poner todos del mismo tamaño. Yo no quisiera pensar en ese bosque donde los árboles son todos igualitos, ninguno sobresale. Entonces, lógico, tampoco hay arbustos, tampoco hay flores. Porque si lo haces perfecto, entonces no, todas las flores rojas, no, esas amarillas, no. Entonces usted pone todas las flores de un color, el que le gusta. Eso ya deja de ser un bosque, se convierte en un cultivo. Y ya no tiene la gracia del bosque natural, de la selva. Ahora, ¿qué más quisieras cambiar? Quiero sentirme joven, quiero sentir que mi alma está rebuenecida. Porque es que a veces me siento vieja con mi estrellita y nada. Me sentía, que es distinto. Tanto es que tenías el atabu ya preparado, te sentías vieja. Sí. Pero ya ese atabu me lo regalaste. O sea, que si lo quiere, no se lo devuelvo. A ver cuánto me paga por él. Ah, no lo quiero. Ah, no. Entonces, active la juventud que hay en el corazón. Poténciala. Y ya está así. Sí, tengo tiempo para hacer muchas cosas. Ajá. Ahora yo quisiera ver en qué se transformó la cárcel que tenía las puertas abiertas. Se abrió, se abrió. Ajá. Se abrió una luz hermosa. Ajá. Me siento libre. Quiero abrazar a mi esposo. Ajá. Me siento libre. Gracias por confiar en mí. Gracias por confiar en mí. Pareces un águila, un águila real, libre, volando en la inmensidad del cielo, en lo infinito de las montañas. Así te estoy viendo como un águila real, libre. Disfruta esa libertad, disfruta esa paz. ¿Me repites? Lo que yo quiera hacer, lo voy a hacer. Claro que lo puedes hacer. Dios está conmigo y siempre me acompaña. Quisiera, quisiera algún día ayudar a otros que estuvieron en esta misma cárcel. Quisiera, quisiera que también sintieran esta libertad. Lo vas a lograr, tú los vas a ayudar. Porque tú vas a ser importante. Ahora que estás sintiendo esa libertad, esa paz, ese amor que te envuelve, que cubre, consideras que estás preparada para regresar a disfrutar de todo eso que tienes. Veo, no sé, veo un camino muy largo. Veo un camino muy largo. Veo, no sé, sé. ¿Será que tuve otra vida diferente? Pues vamos a hacerla. Vea esa otra vida a ver cómo fue. Observa cómo eras allí. ? Gracias. Entonces recorre el camino a ver a dónde conduce. No, no, solamente veo mucho dinero, pero no. ¿Debo mucho? Mucho dinero, pero no. Ajá. ¿El dinero lo ves en forma de billetes, de monedas? No, veo billetes. ¿Observas y reconoces esos billetes? No, 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 no es como modulares, como algo así, pero no los conoces. Son diferentes, no los conoces. ¿Hay alguien con ese dinero? Es un hombre, pero no. ¿Es un hombre? No, no, no alcanzo a mirar. Por la forma como está vestido, ¿consideras que es una época vieja o reciente? No, yo creo que es una época vieja. Está vestido como de militar. ¿Es una época vieja, está vestido de militar? No militar, sino como, no sé, como un rey, como un príncipe, como alguien importante. Ajá. No, no, no puede ser, no puede ser. Sí es un príncipe. Es un príncipe. Pero no, es mi esposo. Es mi esposo. Es mi esposo. Sí, sí. Es un príncipe. Sí, sí, sí. 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 ¿Observa si tú también estás allí en esa vida? No, 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 no. No, 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 no. No creo que, no sé, creo que estuve como en, que fui la reina o algo parecido, no sé, pero lo que alcanzo a ver es a mi esposo convencido como un príncipe. ¿Te sientes bien? Sí, sí. Entonces toma toda esa alegría, toda esa felicidad y traer al presente. Presente significa regalo. O sea, que tomes el regalo que te están dando. Ahora con ese regalo, con todos nosotros que te dieron ahora, con esa alegría, esa felicidad que te envuelve, te llena, ¿consideras que estás preparada para regresar? Falta algo. Necesito... Necesito abrazar a mi madre y decirle que me perdones y le he juzgado. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ya se llama Agueda. ¿Alguien? Agueda. Agueda. Bueno, proyectala en tu pantalla mental y habla con ella, pregúntale que si te perdona. Mamá, perdona, porque muchas veces te he dicho que has sido demasiado sumisa, que no has tenido la verdad que hubiera querido que tuvieras perdón. Que eres buena y que todo lo has hecho por nosotros. Te amo mamá. ¿La quiere abrazar? Sí. 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 Ahora, con ese amor que cada vez se crece más, sientes que ya estás preparada para regresar. Sí. Entonces, ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Esa playa, arena blanca. Ese mat azul, transparente. El sol, el cielo azul, las palmeras. Siente la brisa en tu rostro y el sonido de las olas. Y comienza a preparar allí tu equipaje de regreso. Lo más lindo de tu corazón, de tu alma, comienza a colocar todo lo que quieres traer de regalos para ti y para los que amas. Abrazos, abrazos, sonrisas, alegría, felicidad, éxito, reto, triunfo, capacidad, motivación, energía, perraquera, adelante. Todo lo que quieras colocar. Mientras lo haces, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche y cada noche, cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirá fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, más y más llena de alegría, de amor. Y cada noche, al poner la cabeza en la almohada, cerrar los ojos, dormirá fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. A no ser que tu esposo tenga algún programa especial a medianoche. Y cada día al despertar te vas a sentir espectacular, maravillosa, súper. Uno, comienzas poco a poco a regresar, despacio, no hay afán. Dos, te sientes livianita, livianita, como si hubieras quitado una carga que te pesaba. Tres, sigue regresando, retira cualquier dolor o cansancio que hay en tu cuerpo, no lo necesitas fuera. Cuatro, prepara que va a despertar la Paula más feliz. Cinco, despierta. Me siento tranquila. ¿Qué más sensación tienes? Me siento como liviana. Con ganas de retomar tu humilde. ¿Qué diferencia entre la Paula de este momento y la de hace tres horas? No, esta Paula está feliz. Siento que tengo mucho tiempo para lograr todo lo que quiero. Ajá. Todo lo que quiero. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Permites compartir esto tan bonito? Aún no lo permito, pero lo haré. Bueno. Lo haré. ¿Y si le tapo el rostro y la borro? Sí. Entonces deja la fecha para que te quede el recuerdo. Trece de diciembre de dos mil doce. Medellín, Colombia. Medellín, Colombia.